Muy buenos días a todas y a todos, un día más amanecimos vivos aquí en los Esclavos Unidos con todas las ganas, con toda la actitud de ir a juntar los dólares que caen de los árboles, ya no nos damos abasto, es más, ya no vamos a juntar los de un dólar, empezaremos a juntar puros de a cien. Morros, ya saben, pónganse condón, aléjense de las mamás solteras, si vienen llegando aquí a los Estados Unidos no anden publicando pendejadas que ya se superaron, que ahora ya no sufren, que ahora ya no tienen, porque se convierten en un imán para las vivis, para las vivianas, las vividoras del rancho, luego empiezan, hola perdido, que onda, te acuerdas de mi, cuando estabas aquí yo te quería hablar, pero me daba pena, no les crea nada de esas mamadas, como no les hablaban cuando estaban allá a las zánganas, aquí aléjense de las mamás solteras, dos, tres, bendiciones, échate a correr, son muy buenas, están muy sabrosas como los tacos de callejón, pero vienen con muchos problemas.